Cuando cagan una bulla A huevo compadre Se llama Cocurrí Camaleón dice Y un, dos, tres Vamos, 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 Camaleón Yo soy el Camaleón Cam, 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 Camaleón Yo soy el Camaleón A mí me dicen el Camaleón Porque cambia de color Para cada situación Yo tengo un valor mejor A mí me dicen el Camaleón Porque cambia de color Para cada situación Yo tengo un valor mejor Cam, 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 Camaleón Yo soy el Camaleón Cam, 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 Camaleón Yo soy el Camaleón Si me miras rosa, me pongo rojo Tengo miedo, amarillo, mi color Me ando buscando Quiero que me encuentres transparentes Yo también soy Si me miras rosa, me pongo rojo Y tengo miedo, amarillo, mi color Me ando buscando Quiero que me encuentres transparentes Yo también soy Cam, 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 Camaleón Yo soy el Camaleón Cam, 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 Camaleón Yo soy el Camaleón Yo soy el Camaleón Y que me pinta de color ¡Suscríbete! 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 y seguimos platicando ¡Ay qué situación! Y yo no me carcajeaba Por educación Y seguimos platicando ¡ Ay qué situación! Y yo no me carcajeaba Por educación En el cielo, el querido, ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo y eso sí no me gustó Oye vecino, acá a mí no me mueves el pollo Muéveme el pollo, por favor, muéveme el pollo Por favor, muéveme el pollo Por favor, muéveme rico el pollo que está en el asador ¡Ahh, ah, ah! ¡Oye, oye! ¡La, la, la, la! ¡Ahh, ah, ah! ¡La, la, la, la! ¡Ahh, ahora! ¡Ahh, ahora! ¡La, la, la, la! ¡Vamos a Tanda! ¡Ahora! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo qué me pasa cuando te veo caminar El corazón se me favore y me hace como triqui-tra Que triqui-triqui-triqui-tra Que triqui-triqui-triqui-tra Traqui-triqui-triqui-tra Traqui-triqui-tra Traqui-triqui-tra Triqui-triqui-tra Oye Micaela ¡Está re buena! ¡Namá! ¡Namá! ¡Pero qué buena está esto! ¡Ahora todos los que están afuera, vengan a bailar por la calle, amigo! ¡Súlela, súlela, súlela, súlela! ¡Y dices, caballero! ¡Hey, hey, 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 hey! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando te veo caminar Mi corazón se me para y me así como una matraca ¡Qué traca, 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 traca! ¡Qué traca, 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 traca! ¡Ay, qué traca, traca, traca! ¡Qué traca, 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 traca! ¡Qué traca, 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 traca! ¡Qué traca, traca, traca! ¡Qué traca, traca! ¡Ah! ¡Deja la huevo! ¡Yeah! ¡Sumalzado! El Poder Musical de México Grupo La calle En vivo ¡Sumalzado! No se va a llorar Te va a llorar Te va a llorar La más buena, primo Oye, Culebra ¿Qué pasó? Ahí te voy Vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto no me hice quitar Yo vi a una culembra mirando hacia mí Yo grité ¡Ay, la culebra! ¡Ay, la culebra! ¡Ay, la culebra! ¡Ay, la culebra! Van de roja, van de roja, van de roja ¡Eso! ¡Vamos bailando! ¡Delante el baile del Mame Mimomú! Mame Mimomú, pape Mimomú Mame Mimomú, pape Mimomú Mame Mimomú, pape Mimomú ¡Vaya, vaya, vaya, anda! Mame Mimomú, pape Mimomú 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 Ahora Y arriba la América Que chingue a su perra madre la América Arriba el Cruz Azul